Bueno, por aquí estamos, ya estamos llegando, ya estamos cerquita, porque ya se acercan las navidades. Bueno, mi gente, buenas tardes, buenos días, buenas mañanas. Dan Rivera, el hípico loco en Crazy Dance Sports. Ay, me olvidé de la gordita, me probé esto, yo, ay, ay, ay. Acaban de un regalito, un regalito, bebé, ya la gente está bregando en el burallito. La de Crazy Dance Sports está por aquí, no por allí, Crazy Dance Sports. Es que estaba allá mesmito, en cuanto me siento incómodo cogerla, me la cambio rapidito. Bueno, mi gente, comenzamos. Hoy Croacia, quien juega hoy Croacia, Brasil y Netherland y Argentina. Esto será las dos de la tarde y ya están jugando en este momento, ya deben estar en el burallito. Y cuando ya termine el programa, ya esto se revolúa, se acabó el programa y es un burallito montado aquí. Bueno, mi gente, aquí estoy. Nuevamente, cuando uno está en el ajoro. Yo no sé para qué yo comienzo rápido, men. Cogerme 10 o 15 minutos antes de comenzar el programa. Pero quiero llegar a ustedes temprano. Mi gente, ayer a Ecuador, Remington Park. Oye, Remington Park, las últimas dos carreras, octava y novena. Yo me dormí así de momento y volví, me desperté y volví otra vez y se volvió ahí, ¿por qué no? Llegué tempranito, estaba en el hallazón ayer. Llegué tempranito a casa. Y las últimas dos no se pudieron ver. Pero, la de la séptima, el ganador. Ahí, la séptima ganó, ganó. Ese fue el toque final de la Boronita. El de la séptima carrera. Solamente dos ganadores en el hipódroma de Remington Park. Tres segundos lugares y dos terceros lugares. En show. Hay dos extra. Muy bien show. Tengo por aquí también en Ecuador. Tres ganadores de seis carreras. Tres ganadores. Así que, half and half. Dos exactas. Tengo en segundo lugar. Cinco en el placer. Sí, cinco o cuatro. No, 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 no. Cinco o cuatro. Yo creo que fueron cuatro. Ey, 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 güey. Sí, uno. Segundo fueron uno. Vamos a ver. Uno. Dos. Tres. Tres. Fueron cuatro. Y piquito, ¿qué pasó? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. No fueron cinco. Cuatro segundos lugares. Y dos terceros lugares. El hipódroma de Corcímpal. Aquí nos dividimos tres y tres. Tres primeros lugares. Aquí nos recomendamos exacta. No señor. En segundo lugar, tres ejemplares. Así que, pagaban más dos de segundo que la primera. Fue increíble. Y tercer lugar, tres ejemplares. Eso fue ayer. Suavecito, suavecito, ¿verdad? Ok. ¿Hay uno recomendado nada más o sí? No, no, nada más. Eso fue ayer. Nada más. Los de Puerto Rico. Que Puerto Rico fue en la séptima carrera. El hipicazo llegó cuarto. Y tenemos que el de Castro llegó segundo. Ahí estamos bien. Y la cuarta carrera. Tenemos un tercero y un cuarto. O sea que nos fuimos en blanquito. En blanquito. Comentamos. Seguimos con ocho hipicazos hasta el momento. No hemos pasado de ahí de ocho. Llevamos como un mes con ocho hipicazo. Es hora, es hora. Oye, es que es que es. Oye. Sácame esto ya aquí. Güey, güey. Sácame esto ya aquí. Ya. Se acabó. Esto se acabó ya la última página. Mira, la última página del libro. La última paginita. Es que hoy inauguramos con libro nuevo. Vamos a ponerlo por aquí. Mi gente, buenos días. Nuevamente, buenas tardes. Dan Rivera, el hipicoloto en Presidente Sports. Canal de YouTube. Solamente de ustedes. Es para ustedes. Es para ustedes. Es para ustedes. ¿Ok? Ya inauguramos en el día de hoy la libreta nueva. A ver si comenzamos con imitir y estar a la ficha amistad. Yo quiero amistad. Yo no quiero aquí tantas carreras en el día de hoy. ¿Ok? Lo que queremos es que gane el equipo de ustedes. Que estén ahí en Qatar. En la FIFA. Que si yo ni qué. En el buen. Eso me gusta. Porque todavía hay una discusión y discusión y discusión. ¿Y no es por qué? De verdad no sé por qué. Pero. Eso pasa en todos los deportes. Ven. Eso es discusión, 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 discusión. No sé. De verdad. ¿Ustedes saben quién ganan? En mí es Francia. Que lo digan. Con el programa de J. Que hay un batazo. Por ahí viene un batazo. No sé cuál será. Por ahí viene. Por ahí no. El favorito no. No. El favorito no es. Uh. El favorito no es. Y si el favorito es el mío. Uh. Lo siento y piquito. Sorry. Sorry. Ya lo saben. El primer candidato. Ahí no va. Ahí no va. O sea que chequen bien la jugadita. Chequen bien. Bueno. Vamos a comenzar con Acuedo. Hoy tenemos Acuedo. Tenemos a Oakland Park. Ahora bien. Estamos con Oakland Park. New meeting. New meeting de Oakland Park. Y Third Way. Esto es. Si acaso no viene el frío. La nieve. Esa cosa allá arriba. El revolú y la montito. Y me suspenden la cabeza. Que fue. Ayer corrieron. Ayer corrieron. Vamos a ver qué pasa hoy. Y tengo a Gortrim Park. Que no tenía. Gortrim hoy. Mira. En serio. No tenía. Tenía uno, dos, tres. Cuatro con Puerto Rico. Y abajo tuve que incluir un extra de Gortrim Park. Mira. Al final de la página. Para no hacerlo aquí. Dañar esta página para mañana. Pues lo incluí aquí. Como son un par de carreras. Pero incluí. O sea que Gortrim Park. Viste. Con placido. Eso va. Saliste bien. Salió bien. Salió bien. Hay que dejarlo quieto. Rápidamente. Vamos a comenzar. Uy. Ya le dije lo que pasa con. En Qatar. Hay que hacer un viajecito para allá. Eje. Y Piquito. Ya está pensando. Tú, 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 tú. Está pensando ya. No. El próximo es Dubái. Y después. Qatar. Si Dios quiere. Y la mía no permite. Ok. El próximo es Dubái. Después de Dubái. Pues Qatar. Bueno. Croacia. Brasil. Nera Argentina. Y mañana será. Morocco. Portugal. Hacer un cantazo aquí esto. Y Inglaterra con Francia. Ok. Eso será ya. Mañana. Vamos a ver qué sucede hoy. 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 Ok. Tengo por aquí. Lo que ayer le dije. No. Ok. Porque te dije que el balonceto. Que tú te das atrás. Que no. También. Ok. Los Knicks. Con los Hornets. Juegan hoy. Hoy. A las 7. Wizarding Pacers. Juegan hoy. Los Raptors. El equipo de usted. Caballero. Van con los Magic. Ey. Ey. Los Magic. Tengo por aquí los Hawks con los Nets de Brooklyn. Tengo por aquí los Lakers de los Ángeles. Tengo por aquí los Seminoles de London. Tengo los Kings con los Cavaliers. Los Cleveland. Tengo los Pistols de Detroit. Tengo los Grizzlers. Tengo los Suns y los Pelicans. Ok. Se ven en el balonceto de hoy. Está bien. Y los Timberwolves. Van a jugar hoy. ¿Con quién? Timberwolves. ¿Con quién juegan? Con los Bucks. Con los Bucks. Así que vamos a ver qué sucede. Si los Timberwolves ganan. Están 12 y 12. Creo que están. Exactamente. Vamos a conversar con los Caballos. Sí. Porque la gente me dice. Caballos. ¿Cómo se me pone el cuadrito? Ay. Con Puerto Rico. Puerto Rico. Mi gente. Ey. Ah. Ya estuve conversando con este muchacho. ¿Cómo? Es que no sé que me quedan estas gafas. Están como picando ustedes. Eso. Ahí se quitan esas gafas. Ya te salís. Tú estabas en la calle. Pero ya llegaste, chico. Quita de las gafas. Miren. Ah. Un saludito para el gran, el humilde. De St. Croix. Que yo el tiempo. Hace como seis meses estuve elaborando por allá. Estuve en el St. Croix. Nos conocimos por allá. Nos conocimos no. Que ya lo conocí en Puerto Rico. Ya había estado en el... Y entonces lo... ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Viste? Trabajando allá. Un buen trabajito. También chévere. Aquí el hombre está. El hombre está tranquilito. Es un hípico reventado. Siempre escuchando el programa. Y viendo el programa. Del hípico loco. A ver qué sucede. Y él allá. No. Ese no es. Ese no es. Muchacho. Y yo era. Porque él rápido me cuestiona. A ver. No. Tremendo. Tremendo. Así que. Tremendo humilde. Saludos. Que tenga una feliz Navidad. Chévere. Chévere. Vamos rápidamente. Aquí tenemos a Acolo. Acolo. Vamos a la segunda de Acolo. Vamos a comenzar con Acolo. Ey. 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 Puerto Rico. Sorry. Puerto Rico. Que el domingo es el clásico del Caribe. En Venezuela. Puerto Rico lleva tantos cariños. Tengo que averiguar eso. O sea, ¿el cero es? Algo. Tengo que chequear eso. Es que me despacio. Yo pensé. Pero me hagan que ir a hacer el Caribe. Y el domingo. El domingo es. Ándale. Tres y cuatro. Ya. Sí. No. Anda. Dos horas. ¿Cuánto estaba yo ahora con el programa de hoy? Cuarto evento. Tres y cuatro. La segunda. Ah. Digo. La primera carrera del Pitbull. La primera del Pitbull. Ok. Ay. Ayer ganaron los. Uy. Los Rams. Los Rams. Le ganaron 17. Vamos a buscar aquí. 17. Ay bendito. 17. Por un punto fue. 17 a 16. Creo que fue. 17 a 15. Vamos por aquí. Bam, 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 bam. Los Rams. 17 a 16. A las Vegas Raiders. Son cuáles. Ok. Tremendo partido. Tremendo partido. Bueno. Vamos a seguir aquí. Estoy a la seguida. Puerto Rico 3 y 4. El que monta Castro. Castro en el día de hoy va a tener una buena tarde. Yo espero que la tarde de hoy de Castro sea una buena tarde montando sus ejemplares en el día. Ok. Quinto evento. Ay. Jack Boy. ¿Qué pasó? Y. Otto. Ay. Se va a soleado. En la tercera del once. Bien. Elina, mire que ayer me tumbó. No sé cómo me tumbó, pero me tumbó. Jack Boy. El número once de la quinta se va a soleado. En el cuadrito del pick four. Ok. De camarero. Que tienen un fiestón el domingo allá con. Y al frente de ahí. ¿Dónde usted quiere gastar por ahí? Al frente. El gran Juno. 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 El Ureo. Juno. El once de la quinta. Ay. Dios. 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 hate. Este y ahora tengo tres y cinco. Y vuelve Castro. Y vuelve Castro. Es que uno está el favorito y David. Lo favorito. Dios no simpatizo mucho por causa. Dios favorito. A mí no se favorito. Como que trata de. Por eso que ahora la superfecha me caigo mucho. Por eso prefiero la perfecta. Que la superfecha. Dejo el favorito. Y caracate. Yo no me siento. Ay ay ay. Por favorito. Pero. Toda mi vida he sido así. Así que me hologoro esto. Tres y cinco. Hoy lo escogí. Hoy deb Раз de cine. Por el favorito de Castro. 3 y 5 de la séptima carrera y Picasso lo es, mi gente 1100 metros anda la distancia, aguanta la lancha que voy para daño esto no lo vi, wey, wey, wey lo apunté aquí, lo apunté tan chiquito que no lo vi, ¿dónde está? en 1200, 1100, 1300 ay, 1100 uy, uy 1100 metros espérate, espérate, wey, 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 wey sí, sí, no, 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 hey, hey, hey yo no estoy rompiendo esto no es para bromear aquí en la que Picasso está en la sexta, la sexta carrera aquí va este a Barrio Forever que es el de abajo del 11, Joshua tengo otro caballo que había chequeado por aquí que era Elegant Rose de Joan García, tengo a este muchachito, el de Eric she's lovely mira mi gente ándale, el de Castro no tiene es un madazo el de Castro bueno, la quinta arrándala que fue esto uy y el y Picasso es el 2 Sky Interest el que monta Robles el 2 es el de Picasso el de Picasso está en la sexta carrera el número 2 ok apunta Pucho Sky Interest en inglés hey hippie crazy little bit english sometimes because I don't understand give me papá I give you the number the restaurant copito number restaurant you got it I'm the race what race yeah what race yeah ok bien vamos a comenzar con Acuado ahora la gente de Puerto Rico saludos felicidad a todos a todos a todos ok especialmente a Dani que estaba fajado allí con un muchachito allí Jan Fel cumpleo año Jan Fel cumpleo año Jan Fel está por allá si quien quien David felicidad eso va también eso va también segundo evento de Acuado Acuado segundo evento Acuado 1-5-7-6 1-5-7-6 en la segunda del hipódromo de Acuado second race 1-5-7-6 Acuado race track race number 2 second race ok vamos a la cuarta fourth race fourth race Acuado 1-6-5-7 1-6-5-7 de la cuarta carrera de Acuado fourth race esas dos querían chato ya está ya terminamos en el English ya terminamos vamos a la quinta quinto evento aquí la carrera está bien complicada aquí hay que jugar como 7 como 7 caballos hay que jugar aquí no y de los 7 pues saco 4 me quedan 5 digo saco 4 me quedan 3 será la trifecta pero como usted lo que quiere que yo añade la trifecta pues el jueguer miren acostúmbrase a la trifecta primero entonces después re de sumbamos a la trifecta no le gustó así que en persona me dice no 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 déjame con la superfecita ok vamos a la quinta 1 5 6 3 1 5 6 3 ok estamos en la quinta ok de acuerdo quinto evento me sacaron siempre me sentieron los caballos me dejan con un caballo y estoy por la suerte que siempre viene cada que ataca el que me den que gana voy a reclamar un caballo aquí por si acaso me retiro porque me mueve a mi retiro aquí porque esta carrera si no si ya me dieron el lado ey ey en la quinta tienes que cuidarte porque van a quitarte no vaya a recomendar caballos que van a ya lo sabe bueno imagínate acuerdo él está allí él está allí el 9 del quinto evento mucho cuidado si acaso me brincan algo de acá que me retiran el 9 lo hago un más para acá rapidito para otro lado ok el 9 no le digo ni yo que no le digo nada el 9 acabó vamos a la sexta sexta este es rapidito 4 5 7 1 4 5 7 1 ¿te gustaron? 4 5 7 1 águero ok séptimo evento de águero esta 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 es muy fácil ay ay esta es facilísima no 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 yo es que tengo por el lado también tengo ahí apuntadito si señora que pasa hay que estar seguro aquí 1 3 5 escoger el 4 el 4 el 4 el 4 el 4 1 3 5 4 cae mucho cae mucho cae mucho uno lo deja muy uno como que lo deja cae mucho tremendo jinete y a veces cuando viene pan te cae porque te cae sexto evento 4 5 7 1 en la sexta carrera ¿verdad? sexto evento vámonos para acá dame ver el 9 ya lo dije en la quinta y la sexta rapito 4 5 7 1 aquí si me retiran pues si hay retiro pues el número 2 si hay retiro si hay retiro si no me da con el 1 ese séptimo evento 1 3 5 4 aquí no hay que hablar mucho aquí no tengo que 20 caballos pueden haber que esos son los que van si hay 20 caballos esos 4 están para su perfecta y no hay que echarme y si me retiran uno que me lo retiren ok octavo evento 1 3 2 4 1 3 2 4 la octava la séptima 1 3 5 4 1 3 5 4 repitiendo la séptima y la octava 1 3 2 4 bien ok la novena descano yo no hablo de descano porque el otro día le hablé de usted le dije acuerda le hablé de usted cuando llegué allí y le dije y por qué tú que descano por ponerlo y mira el chavo pam pam de su modo pam pam y yo iba ahí dale dale dame los tiques dame los tiques nada pues chico te estoy diciendo mira yo le dije mira un tiquecito uno nada más uno nada más uno un simple tique mira mira chico te estoy diciendo por qué al escano brother te lo estoy diciendo entonces no se me molestó no me molestó así que digamos que no pero que me molestó que se lo vengo diciendo hace como 3 o 4 días era el que me está llamando el tag y el caballo y chequea la carrera chequea la carrera chequea chequea y se manda y juega como se mandó ni un tiquecito ni uno con ese ejemplar del escano con los dos del escano entonces pues me dice chico pero tú papito no se queje no se queje no se queje ¿sabes quién? viste el bullying viste el bullying que tú que ahí está ahí está ahí está bullying no 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 me digas eso en el aire eso te va para ti vamos a la novena 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 91810 91810 en la novena carrera brother pero tienes que aprender aprende 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 tienes que aprender aprende vamos a Oclan Park Oclan Park vamos a la primera de Oclan Park esta cara está bien complicada la arrancada la primera ya está esto está complicado sí aquí el favorito yo no sé dónde está vamos a la primera 1200 metros me lo imagino riendo 1365 1365 la primera de Oclan Oclan Park 1365 ok si usted me deja a mí pues 136 ya se acabó 136 o si dejo el 6 5 135 como quiera pero uno de acá se queda puede ser el 6 puede ser el 3 ok vamos a la tercera Mayden o sea Mayden la primera y Mayden la tercera la segunda no para ustedes ustedes siguen ahí lo que juega 1367 1367 el caballo de beige va a correr muchísimo hoy cuidado y ya otro sabe quién es el que la raya ahí quién viene ¿verdad? el de Arrieta el número 1 ok 1367 vamos a la cuarta cuarto evento hace tiempo porque yo no le he recomendado no, no los otros días le he recomendado no mueva la mesa de Nick Juárez este muchachito buen jinete primer candidato sí primer candidato va en la cuarta carrera número 4 con el número 6 Cristian Torres el boricua y el número 5 Arrieta 465 y vámonos con Bejarano para completar la superfecta 4654 Kentucky apunten ayer Kentucky que me están escuchando a los muchachos ¿sí? aquí las muchachas la Morgan la Mercy es la familiar de los losanos yo aquí padre en Puerto Rico los losanos y losanos junior tengo a Roy la esposa la familia por el mundo allí que está pasando hoy en la Navidad van a ser felices esa gente van a estar ya tú sabes trabajando trabajando mucho pero después la celebración va a ser el grande un área de Kentucky con Joel está Donald de Supply esa gente salud para todos bueno cuarta carrera 465 y el número 1 bien vamos a la séptima séptima carrera de Oclan Park apunta Pucho 93111 ¿qué es esto? 93 pero no era no, no el número 11 arrieta fue acá acá me lo dejan para acá no me ponga el batazo aquí el batazo de aquí va pero el batazo de acá va acá porque si acaso lo dejan pues yo están por la trifecta acá viroteado sería 93111 la séptima carrera junior la punta que están ahí y el Isabel Alcapuria por ahí con otro y se dan que hay ok y John John ok 93111 ¿verdad? la octava aquí ya empiezan las carreras de los largos 4936 4936 y Christian ese Christian Torres está aquí vejate un momentito va a ganar todas las carreras todo el tiempo monta mucho caballo hoy oye esto no lo vi aquí no me enteré no me fijé ni en el jockey aquí vi el caballo y ni el jockey mire 4936 en la octava 150 que son 150 y la novena Maiden Maiden el de Tálamo este muchacho me saca a mí de apuro Tálamo te lo digo de verdad Tálamo cuando estoy ya me voy no ya no más nada ya está bien pero una más una más una más Tálamo ahora sí me voy y el jockey ahora me voy bien tranquilito Tálamo siempre me saca la pudo a mí el número 8 la novena cejándola ay bendito el Maiden ahí está el peligro que es Maiden pero confío yo confío el número 12 González no es el que está en gol cuidado el número 10 este es un batazo sí este es un batazo lo tengo en la trifecta y tuve que decidirme el 2 y el 10 y por qué entre esos dos porque el 1 es el favorito y el 10 es el posible el posible cantazo de Rampal en el día de hoy dejando el mirin y qué pasa con el 2 no es porque sea favorito porque yo lo tengo en la superfecta lo añadí en la superfecta o sea no lo quité en ningún momento no es favorito pero es que hay que jugarlo sí es que hay que jugarlo ese hay que ponerlo no es porque quitarlo 8, 12, 10 2 ok terminamos con Oclan Park y ahora qué venimos a ver de qué tiempo tenemos ay tenemos 5 minutos vámonos con Third Way este es como ay tenemos a Gorking vamos con Third Way rapidito empieza a las 6 de la tarde segunda carrera a las 6.25 de la tarde y la última carrera a las 9 y algo o sea que yo espero que no suspendan las carreras por nieve y lluvia lo que venga el frío aquello lo otro que no las carreras 1, 2, 3, 4, 5 carreras de Third Way Park 10, 3, 1, 7 10, 3, 1, 7 corrales comenzando rápidamente con corrales 10, 3, 1, 7 en Third Way la cuarta carrera 4th Ways 4th Ways American 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 hay dos aquí marcadas 4th Ways American people allá y la América porque me está escuchando y por oír donde sea tengo por aquí 12, 9, 6, 1 12, 9, 6, 1 Fourth Ways Third Way Park ok vamos de Fifth Race ahí están dos Maiden Fifth Race 7, 6, 4, 10 7, 6, 4, 10 Third Way Park Fifth Race ya ha salido el inglés el inglés yo ha sacado el inglés vamos a la que vamos a la que carrera es esta salimos de la quinta vamos a la séptima séptimo evento Spanish no Spanish Spanish séptimo evento Machadito 8, 1 11, 2 81 si es trifeta con el 11 y la superfeta con el 2 8, 1 11, 2 vele el caballo que monta Fer de la Cruz el número 11 vélelo si me deja mira si me deja no que cuando llegue ya estoy decidido ese número 11 me gusta mucho el 11 de la séptima carrera de Sherwood de la Cruz vélelo y la octava Maiden Maiden esta cara ya 9 y media de la noche hasta hace rato 6, 5 12, 1 6, 5 12, 1 la octava carrera de Turnway Park y ahora nos vamos para donde déjame respirar Brief pico loco Brief mi gente usted no me conoce el que no ha visto el Crazy Dance por Dan Rivera me dice el servidor el hípico loco ok que es el el cerco el vaco el vaco el vaco el vasco el hípico ok bien aclaro en YouTube da el like no le gustó no le da like si le gusta dale el like dale el like dale el like la campanita un comment ay ay el evento que pasó aquí, que diste esto, que no fue aquello que tomamos esto así, algo así, de esta manera no te pongan esto, lo que usted quiera bienvenido sea, ok y si es para mejorar el programa y estar en el pi, 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 mejor todavía, miente pero, siempre se le agradece miren, relax y suerte para hoy, suerte para hoy, vamos a gol trimbal, gol trimbal 7, 6, 8, 2, vamos rápidamente 7, 6, 8, 2, la tercera maiden, tercer evento, o sea 1 y 5, ni 6, por eso 7, 6, 8, 2, tercer evento gol trimbal, a 1,200 metros, está la cuarta, apunta a Edgar, en Hayao Hayao, Hayao, ya me gusta en par bueno, me gusta en par, ya Calito, puta cal, en Puerto Rico 6, 8, 5, 2 6, 8, 5, 2 eh, Ale esto paga quien gana aquí, el de Alvarado el de Alvarado es el que gana el 6, no, el de 16, papá el de 5, el de 2, de JLT ok, 6, 8, 5, 2 vamos a la sexta, cuarta, quinta vamos a la sexta, sexto evento la gorra me tiene loco me tiene loco, ¿verdad? que me acostumbré ya con esta wey, wey, me acostumbré con la de Crisina, folia, no sé yo que me acostumbré con esta vamos a la sexta, la quinta para ustedes, sexto evento el de JL Ortiz el número 2, segundo caliente el número 8, sería 2, 8 con el de SAE 5 2, 8, 5, trifecta y añadimos al número 7 el que monta, y el que le estoy hablando hace tiempo el único aprendiz oye, hay otro aprendiz el de Torre, el de Torre el 7, 2, 8, 5, 7 séptima carrera, Gualtring Park Gualtring Park, séptimo evento 6, 4, 3, 5 6, 4, 3, 5 1,400 metros la carrera para mí poquito larga pero me arriesgo larga, pero me arriesgo 6, 4, 3, 5 ¿y la qué? ¿verdad? ya se acabó se acabó esto, mi gente mañana será otro día mañana es un minuto ya me queda ya estoy esto se acabó ya, mi gente ándate se acabó y te faltó algo me quedó un minuto un minutito un minutito ¿qué era? un minutito un minutito los Celtic exactamente Celtic Bucks Cavalier Net Hawks Pacer Raptors los Knicks están novenos y los Hicks décimos hasta ahí llegué porque de ahí para abajo difícilmente a 13 juegos a 14 juegos son para ningún lado tengo para aquí los Pelicans están al frente los Sun tengo Sun Grisel Nugget los King los Jazz tengo los Maverick tengo los 3 Blencers tengo los Clippers y los Warriors los Warriors de Gordes ándate los Warriors están a 4 juegos los 3 y 3 y los el equipo que estoy a ver si por lo menos los Timberwuf están ahí también 12 y 12 a 4 juegos eso es lo que mi gente en la NFL el domingo es que viene el Bureo y yo mañana vengo con lo que viene en la NFL mi gente hay cambios oh Nimo firmó con los Mets nuevamente con 180 creo que fueron 8 años 8 años y tengo Dave Robertson que jugaba con Atlanta firmó con quien con los Mets también firmó échale otro equipo que fue lo que pasó aquí tan 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 y se acabó y viene lo de lo de la 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 serie de ay Dios mío en marzo en marzo ya mañana mi gente tenga suerte que Dios me los bendiga a todos porque estoy ya no puedo respirar mi gente para hacerla bien suerte para hoy los espero mañana a la misma hora en Crazy Dance por Dan Rivera el hípico loco en su canal de YouTube miente pasen la vida conmigo 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 Gracias.